Hola muy buenas noches Esta noche vamos a preparar una ensalada de patata o papa como le llamen en su país Lo que necesitamos son papas o patatas blancas hervidas previamente y después peladas Y cortadas en cubos grandes o en piramides Luego tengo aquí menta fresca picada finamente Puede ser hierbabuena en tu país que consigas fresca o picada finamente Y si no lo hay pues vamos a adquirir hierbabuena seca En dado caso que no consigues esto que sea en fresca Aquí tengo perejil finamente picado Aquí tengo cebolla cambray o cebolla verdeo El que es largo y verde Entonces toda la parte de la que es la parte de tallo y raíz o la hoja Parte verde y blanca vamos a picarlos finamente Y los tengo acá Y luego tengo cebolla blanca cortado en cubos Y después vamos a dar un tip para la gente que le duele el estomago como yo Por comer cebolla cruda Por ejemplo aquí Por una cebolla Una cabeza de cebolla Le he echado como dos cucharadas De tetera Sal Le he echado sal Y lo he amasado Y después que ya lo sentí suave Lo enjuague con el agua del grifo o de canilla Como le llamas o de la llave O si quieres puedes hacerlo con agua purificada Depende Luego aquí tengo limón Depende de tu país Obviamente aquí conseguimos en Turquía limón amarillo Esto que ves Vamos a necesitar o medio o un limón Depende del jugo que trague Y en tu país ha de ser verde tal vez Vamos a necesitar su jugo o el zumo No sé como quieras llamarlo O sea vamos a exprimir el limón Tengo aquí un poquito de sal Luego tengo chile o este Pimiento picante rojo Este no es polvo Están en estado lentejas Están triturados Luego necesitamos un poco de pimienta negra En polvo O si tenés este Para hacer así También nos va a funcionar Luego vamos a necesitar aceite de olivo Que aquí en esta parte En el mar Egeo Estas costas Conseguimos uno de los mejores Más ricos del aceite de olivo Bueno Vamos a este Preparar Aquí como ven Tengo las patatas Vamos a echar La menta fresca Quitada finamente Aquí tengo perejil Finamente picado También Este es un carnaval De verdes Muy bien Luego voy con la cebolla cambrai O verde O como es Aquí le dicen Que es cebolla fresca La traducción literal Muy bien Voy con la cebolla blanca Cortada en cubos Muy bien Si Si Ok La patata Saben Absorbe mucho sal Entonces Cuanto más le pongas sal Le va bien Porque Como que se le desaparece El sal He puesto Como ven Una cuchara tetera Voy a poner Una segunda Ojo con el sal Estoy utilizando Sal refinado De mesa Aunque puedes utilizar El del molino Que me gusta más Aquí tengo Pimienta negra Le voy a echar La mitad De la cuchara tetera Le va muy rico Pimienta negra Con papas Y voy a poner Una cuchara Tetera De este chile Es picante Va a dar color Y va a dar sabor No es un picor Así que Ay me quedo en la boca No No lo es Pero te va a dar Un picor rico Ahí Obviamente Esta receta Este Yo No como Huevo en particular Este Huevo hervido Puedes poner Al final En la presentación Puedes poner huevo Este También hay personas Que le ponen Aceitonas negras Aquí las aceitonas Negras Ya vienen Fermentadas Hay miles de versiones Acá Obviamente Cada árbol Da Diferente Olivo Muy bien Necesitamos Ese Medio ácido El jugo de limón Que nos de ese sabor Hay personas Hay personas Que también Le echan Este Nar Exisi Que es la melaza De la granada Se hace Especialmente En la ciudad En la frontera Asiria Que se llama Hatay Es la melaza De granada También se le puede echar Aquí Que va a dar Un sabor Rico 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 Es como La crema De balsámico Que viene Espeso Bueno Me he batallado Aquí Con el Espremidor Pero bueno Ahí le voy Muy bien Luego voy Con un poquito De Aceite de olivo Si no te gusta El aceite de olivo Crees que es muy fuerte El sabor O para economizar Y la verdad Es que a mi Me gusta más Con el aceite De canola O de girasol Pero aquí En casa Esta noche Vamos a prepararlo Con aceite de olivo Extra Sima Virgen Bastante Muy bien Estoy utilizando Una cuchara Para darle Vueltas Ok Pasa que A gusto Capaz que Puedes poner Media cebolla Blanca Y la otra A mitad En cebolla Morada O la roja Depende De tu gusto A mi Me gusta Tener Varias texturas Y varios colores En un mismo Platillo Esto es Una ensalada Que a la hora De té A las 5 No Se puede Presentar Bien Ya está Ya está Bueno Les voy a Dar Una mirada Aquí Desde arriba Para que Pueden ver El resultado En vivo Voy a dejar A dejar La cuchara Acá Vamos a ver Como quedó El platillo Desde arriba Aquí está Aquí está Es como se ve Pueden ver La pimienta Negra Cebolla Verdeo Y cebolla Blanca Y todo Les digo Aquí pueden Poner En Cuartos El huevo Duro El huevo Previamente Hervido Y frío Pueden poner Los cuartos Acá Luego Pueden poner Este Aceitunas Negras Y pueden Servirlo Así Esto Se come Frío Fresco Y es bueno Para los días Que hace calor Es una buena Opción De la cocina Turca Espero que les haya gustado Este Esta receta Les mando muchos saludos Espero verlos pronto Chao